Un avión militar pakistani cayó la madrugada de este martes sobre una zona residencial de la ciudad de Rawalpindi, Pakistán, dejando al menos 17 muertos, la mayoría de ellos en tierra, de acuerdo con reportes de las autoridades militares. El accidente se registró en el poblado de Morakalu a las afueras de Rawalpindi, cuando el avión realizaba un vuelo de entrenamiento, después del amanecer, causando incendios en tres viviendas que resultaron dañadas. Tropas militares y policías acordonaron el área para buscar escombros del avión y evidencia para realizar las investigaciones correspondientes, luego de que las labores de rescate concluyeron. Cinco soldados, incluyendo dos pilotos del ejército, y cuando menos 12 civiles murieron, señalaron las fuerzas armadas a través un comunicado, mientras que al menos otras 15 personas resultaron heridas. No obstante, la cifra de muertos podría aumentar, ya que algunos de los lesionados se encuentran en condición crítica, señalaron rescatistas. Los residentes dijeron haberse despertado cuando escucharon una explosión y vieron escombros de un avión en llamas cerca de sus casas. Posteriormente llegaron helicópteros del ejército a sobrevolar en lugar, en lugar.